Soñar con bebés es un sueño muy maravilloso. En mi opinión, soñar con un bebé puede reflejar un nuevo comienzo. Si tienes un sueño en el que aparece un bebé, puede decirte que es un sueño positivo. Un bebé representa algo importante o precioso para ti. Puede ser una relación con otro, una carrera, un talento o algo en la vida que necesita ser enfocado y necesita de tu protección. El sueño del bebé puede ser alegre o una completa pesadilla. En psicología, el sueño de un bebé representa a nuestro niño interior. Por lo tanto, si el bebé está sano, este es un sueño positivo. La psicología de los sueños ha llevado a cabo una extensa investigación sobre los sueños con los bebés, que en este video te voy a estar detallando. El bebé que aparece en un sueño puede darnos una pista para ayudarnos a entender nuestras vidas y posiblemente proporcionarnos una guía. Los bebés entran en nuestro estado de sueño incluso si no tenemos hijos. Los sueños más populares incluyen un bebé que se ha perdido, dar a luz a un bebé, sostener a un bebé e incluso cuidar del mismo. Si puedes ver a un bebé maravilloso reírse, arrullarse o abrazarte en tus sueños, entonces esto indica un posible enfoque en la planificación de un evento futuro. Si eres un padre expectante, soñar con un bebé puede indicar cambios dramáticos y necesitas un cambio para concentrarte en tus logros. Según los diccionarios de sueños más antiguos, ver a un bebé en un sueño implica que hay que ser más inteligente en el futuro. Un bebé recién nacido en un sueño puede indicar que las preocupaciones disminuirán en el futuro. Cuando eres madre o padre en la vida real, entiendo que los sueños de un nuevo bebé serán más frecuentes. El bebé en los sueños puede aparecer en la guardería o incluso en un hospital. Se asocia con la forma en que otros lo ven y también con el renacimiento. Esto podría denotar un nuevo proyecto o tarea en la vida. Soñar con perder a tu bebé puede ser bastante traumático, especialmente en el estado de sueño. Soñar que te roban o que pierdas a tu bebé está a menudo conectado con tu medio interior como padre. Si aún no has tenido hijos y tienes un sueño así, es un miedo a perder algo importante en la vida real. Un bebé destacado en tu sueño puede significar un increíble nuevo comienzo para tu vida. Si el bebé llora, por atención, entonces este sueño generalmente simboliza que usted ha sido muy creativa en los últimos dos meses. Este sueño también significa que puede ser necesario tener nuevas ideas creativas en el futuro. Algunas personas de la nueva era generalmente hablan de amar al niño anterior. Nos aconsejan articular el carácter intachable de nosotros mismos. Necesitas ser capaz de desarrollar exitosamente nuevas ideas. Si estás sosteniendo un bebé en tu sueño, entonces esto a menudo está conectado con el funcionamiento exitoso en acciones sociales o de caridad, de las cuales deberías formar parte. En resumen, este sueño también significa que puede que necesites considerar los pensamientos de otras personas en relación con los proyectos. Ver un recién nacido en tu sueño puede significar pureza, calidez y nuevos comienzos. El significado de este sueño también depende de cómo se veía y hacía el bebé. Generalmente, los bebés representan inocencia, gran potencial y nuevos comienzos. Si el bebé de su sueño es hermoso, puede experimentar una nueva felicidad y sentimientos de seguridad. Un bebé feo sugiere que puede que no confíe en sus amigos y que puede que se preocupe por sus motivos. Los bebés enfermos indican que puede que tenga algunos momentos muy difíciles en su futuro inmediato. Si el bebé está caminando, usted puede experimentar una nueva independencia, pero si pierde al bebé por el desagüe mientras se baña, puede tener miedo de no poder estar a la altura de sus expectativas. Y bien, creo entonces que ha quedado bastante claro lo que significa soñar con un bebé. Te invitamos nuevamente a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y le des like a este video. Recuerda que en los comentarios nos puedes dejar lo que has soñado últimamente y así nosotros poder ayudarte a interpretar los sueños. Que tengas un gran día.